Bajo el lema mañana puede ser tarde, la Cámara de Comercio y Asenpal movilizaron en la tarde de ayer a más de 400 empresarios de toda la provincia para juntos alzar la voz contra el olvido al que las administraciones están sometiendo a Almería en materia de inversiones e infraestructuras. Como bien explicaba el presidente de la Cámara, Diego Martínez Cano, la cita de ayer era un punto de inflexión para que los empresarios reflexionen acerca del total abandono que Almería está sufriendo por parte de la Junta y del Gobierno Central, olvido y ostracismo que están haciendo que la provincia pierda competitividad. Es un acto para reflexionar todos los empresarios acerca de la situación que tenemos, de la pérdida de competitividad que estamos sufriendo por la no llegada de infraestructuras. Yo creo que ha llegado el momento en el que no podemos aguantar más, estamos viendo cómo se van deteriorando nuestras posibilidades de competir y es ese llamamiento a las administraciones, tanto al Gobierno Central, por el AVE y a la Junta de Andalucía, por otras que tienen sin terminar, de que Almería existe y que tenemos los mismos derechos que el resto de las provincias que están recibiendo infraestructuras. Hoy yo creo que vamos a mandar un mensaje, estoy viendo la gente, estamos viendo todos los sectores de Almería unidos, empresarios de todas las partes de la provincia, reclamando ese espacio de competitividad, yo creo que va a haber sensibilidad para que efectivamente se reactiven y se terminen las infraestructuras que tanto hace falta en Almería. Son muchas las infraestructuras de las que adolece nuestra provincia, carencias que a juicio de los empresarios hacen que Almería continúe viviendo en el siglo pasado, llegando a definir a nuestra provincia como una isla plagada de túneles sin salida, en clara referencia a la tan ansiada y necesaria llegada del AVE, entre otras importantes infraestructuras que enumeró el presidente Díaz-Enpal, José Cano. Bueno, está claro que fundamentalmente nosotros la infraestructura que más necesitamos y que nos hará competitivos, mejoraremos la competitividad, es la del AVE. Está demostrado que se pierde competitividad por el coste del transporte en Almería y el factor fundamental para modificar esa situación es el AVE. Y aparte de eso, claro que hay otra infraestructura. Tenemos en el turismo, para el sector turístico, la verdad que tenemos atractivos importantísimos. Al sector turístico se le atrae en Almería, pero hay que traerlo. Y traerlo quiere decir montar infraestructuras. Y hay otras infraestructuras, pues como pueden ser la conexión con roquetas o como puede ser el doblamiento de la carretera de Vera Garrucha o como puede ser la rotonda que falta en Mojácar o como puede ser el materno infantil en otros aspectos. En fin, hay muchas infraestructuras del agua. Los empresarios se mostraron contundentes al asegurar que no podemos esperar más. No están dispuestos a soportar más quimeras y promesas incumplidas, ya que esto es la crónica de un agravio y un gran desaire. La historia del AVE de Almería ha sido un sueño de alta velocidad. Nos han dejado el testimonio sangrante de lo que íbamos a ser y jamás seremos. Es por ello que apelan a la conciencia de los que en Madrid, Sevilla o Almería tienen la obligación de gobernar, ya que no están pidiendo imposibles, solo que nuestra provincia sea como las demás. Por último, tanto los responsables de la Cámara como de ASEMPAL han asegurado que una vez puestos en marcha y dado el apoyo recibido por los empresarios de la provincia, no hay vuelta atrás. Ya no van a parar.